Como presidente de Comuna, la verdad me siento muy orgulloso. La verdad que ya culminaron una hora de cuaca para un pueblo como Bombal, es realmente muy interesante. Bueno, gracias acá al apoyo de la cooperativa, al apoyo de Carlos, que está siendo presente. Y bueno, seguimos por más. Realmente esta obra, para nosotros, la cooperativa, que la vinimos proyectando desde el año 2013, que estamos trabajando, significa cerrar el círculo o terminar con las obras públicas que una localidad necesita para que los habitantes tengan un mejor servicio, una mejor calidad de vida. Estamos muy contentos por eso, por haberlo logrado, con el apoyo de la provincia, con el apoyo de la municipalidad, el apoyo de todos los vecinos de Bombal, que realmente siempre respaldan el accionar de la cooperativa, y por eso nos permite hoy estar celebrando esto. Y además que estamos muy contentos de haber contado con la visita del gobernador, que nos acompañó la provincia con el emprendimiento, y que hoy nos haya acompañado en esta culminación de la obra. ¿A qué porcentaje de la localidad alcanza esta terminación de la obra de Cloacas? Al 100%. Realmente han terminado la culminación casi al 100% Carlos de la obra. Así que bueno, ya te dijo Carlos recién, muy orgulloso de tener la presencia del gobernador, ya es la segunda vez la que lo visita en nuestro pueblo, y la verdad que estamos muy agradecidos y muy contentos. Bueno, ¿y cuáles son los planes a futuro para la cooperativa? Seguirá ayudando seguramente a la localidad de Bombal en todo lo que pueda. Ah, por supuesto, la cooperativa va a seguir funcionando, y estamos preparados para imaginar qué otros servicios, qué otras prestaciones se le puede dar a la localidad. Este fue un gran desafío, porque había que llevar esta obra adelante, una obra que ha sido muy costosa. Bueno, ahora quedará evaluar bien dónde estamos parados y qué cosas quieren hacer el resto de mis compañeros del Consejo de Administración. Yo vengo anunciando que con la obra de Cloacas terminaba mi participación como presidente dentro de la cooperativa. Puedo seguir acompañándolos desde otro lugar, pero es un ciclo que siento que he cumplido y que era mi desafío personal cuando ingresé hace muchísimos años, casi 40, de dotar a esta población de todos los servicios necesarios para que tuvieran una mejor calidad de vida. ¡Gracias!